Nosotros tenemos un plan de gobierno que va a estar enfocado en una parte que tiene que ver con el Estado, con la educación, con la salud, con obras de infraestructura, con la vivienda y un plan de desarrollo productivo. Hoy estuvimos viendo los ejes, estamos trabajando con el equipo, ese plan de gobierno base que tenemos lo estamos desarrollando en múltiples tareas y una vez que lo tengamos terminado se lo vamos a ir contando a todos los vecinos de las tres ciudades durante la campaña. ¿Qué es lo que piensa de la fractura que se dio con la oposición de ustedes? Porque de hecho han dejado prácticamente todo libre para Gustavo Melella, para la candidatura. Ha sido llamativo, ¿no? Como que se han acomodado todos los tres municipios, los candidatos, todos en una misma línea. Sí, es llamativo. Es llamativo que se acomode en una misma línea cuando todo se está yendo al demonio. Yo lo grafico como si estamos todos de la mano sonriendo caminando hacia el precipicio. Yo creo que la Argentina está en un momento crítico, la provincia está en un momento crítico. Nunca en la provincia tuvimos 30% de pobreza, de pobres. Y es la primera vez que se da, desde que yo tengo uso de razón, que es pobre alguien que tiene un trabajo. O alguien que tiene dos trabajos. Porque no le alcanza con dos trabajos para cubrir sus necesidades. Para mandar a sus hijos a la escuela, para pagar el alquiler. No digo para cambiar el auto o para irse de vacaciones. Digo para subsistir. ¿Cómo tienen previsto el trabajo, digamos, para bajar el gasto público? Que es seguramente uno de los fuertes que van a encarar ustedes desde esta campaña. No, no es uno de los fuertes bajar el gasto público. La Argentina tiene un... La inflación es una forma de licuar salarios y de licuar gastos, ¿no? Desgraciadamente el país tiene 102% de inflación. Tiene inflación en un mes que otros países cercanos, no europeos, cercanos tienen en un año. Bueno, sí me parece que lo que hay que hacer es bajar el gasto político, no el gasto público. El gasto público, el empleado público no hay que tocarlo. Yo creo que además hay que fortalecerlo y profesionalizarlo. Sí hay que bajar el gasto político. En el gasto político creo que estamos haciendo... Somos los generadores del desequilibrio. Este gobierno es el generador de un desequilibrio muy importante. Tenemos... La vicegobernadora tiene 76 personas asignadas en la legislatura como asesores. Es un disparate. Cada legislador... Yo soy diputado nacional y tengo cuatro asesores. Digo, creo que un legislador debería tener una cifra parecida. Porque creo que es suficiente como para asesorar a alguien que está legislando. Y máximo en la legislatura como la de Tierra del Fuego, creo que se reunió seis veces el año pasado. O sea, me parece que ahí es donde el Estado tiene que hacer un ajuste. En la clase dirigente, en la clase política. Esta vez el ajuste va a pasar por ahí.